A ver, Chilo, ¿qué tenés preparado? Pasó Saucedo, Benítez... ¡Dios, rebote, tranquilo, gol! ¡Gol! ¡El Pavone! ¡Gol! ¡El Estudiantes! Gol del pincha, gol del León. Se la dejó servidita, Cholo Villar. Apareció Pavone, recibió el regalito. Gana Estudiantes, 1 a 0 a Lluves, 10 minutos del primer tiempo. Acá está Benítez, Benítez, el nombre de la Estudiantes. ¡Gol! ¡El Estudiantes! Y Alicentas continúa, sí, sí, es inacabable. Apareció Caldera, sí, Calderón, anuncia, dice que Estudiantes en 20 minutos está ganando 2 a 0 a Lluves. Los goleadores de Estudiantes aparecieron cuando tienen que aparecer. Gana el pincha. Ceja, para el tiro libre Ceja, hacia el taco del time Pérez, gol. ¡Gol a Lluves! ¡Taquito militar de Mariano More, te acordás, Fabri! Apareció Pablito Pérez, Estudiantes 2 y un 1. ¡Qué lindo gol, che! Angioni, el toque viene para Peralta, se viene Fernando Peralta, él es jugador de instituto. El toque adentro. Y aquí es gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de Lluves! ¿Y quién habrá pegado el remato de Zapata? Lo cierto es que Lluves lo espanta, lo estaba apurando. 34 minutos. Peralta para meter el centro, busca más esta Tacuara, lo tiene Pérez. ¡Gol! 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 ¡Gol a Lluves! ¡De no creer! ¡Un partido para el infarto! ¡Lo dio vuelta Lluves! ¡34-30! ¡No puede creer nadie! ¡Gana Lluves a Estudiantes! ¡Al equipo que pelea el campeonato! ¡3-2! ¡Falalles y Mojera esperando Benítez! ¡Gol! 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 ¡Estudiantes! ¡El cabezazo de Pavone para bien contra Aguirre! ¡Están 3-3! ¡Es un partido que ni les cuento porque falta tanto! ¡3 minutos del segundo tiempo! ¡El cabezazo de Pavone! ¡La pelota se metía igual! ¡La termina de empujar Aguirre! ¡Gol de Pavone! ¡Están como al inicio del partido! ¡3-3! Benítez, la tiró larga Benítez La va a buscar, está fresquito a toda velocidad por acá Dominando Caldera ¡Gol! 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 ¡Gol de Estudiantes! ¡Gol! ¡Gol! Estudiantes, lo da vuelta ahora 4 a 3 a Juve, apareció Plumero Piatti, un pedazo de gol, Cejas el toque para Tapuara, al centro que viene, gol ¡Gol! ¡Otra vez Pablo Pérez! ¡Gol! ¡A la Juve! Apareció Pablo Pérez tripleta del pibe ahora, Estudiantes y Jules no lo podés creer, ¿no? ¡Está en 4 a 4! ¡Sí! ¡4 a 4!